Lanza Kuduro Lan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Lanza Kuduro Lanza Kuduro Lanza Kuduro No dudas, por esta playa a mi lado Que el país fica pegado Chal, come on to me Come over here and talk to me Chal, come on to me Come up with them, bitch, I'm it Chal, come on to me Chal, come on to me Chal, come on to me Come over here and talk to me She went like a gypsy From left to right, she'll swing there Wanna try get to get fling wet But you not feel the vibe where they may bring there Need you overriding with me there But you know you own a world not free me She not realize I am the DJ So me take up the mic and then say Chal, ya De-bam, 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 bam, bam Digi, digi, bring, come give it to me Chal, ya De-bam, de-bam, de-bam,walk, bam, pow Digi, digi, bring, come give it, give it to me Y'all, give it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!